Música Juegate la vida por Jesús, serás libre Él te ama como eres tú, serás joven Él te acepta siempre, te conoce bien Juegate la vida por Jesús Muestra la alegría en tu vivir, serás libre Te espero de mucho tiempo atrás, serás joven No te clasifica, no te juzgará Muestra la alegría en tu vivir Porque Jesús te ama, Jesús confía que serás capaz De amar como Él, de amar como Él, de amar como Él De amar como Él, como Él, como Él Gritan que Jesús resucitó, serás libre Gritan que a tu lado siempre estás, serás joven Él te dio su vida, Él murió en la cruz Gritan que Jesús resucitó Tienes que ser uno con Jesús, serás libre Tienes que crecer con los demás, serás joven Hazlo humildemente y con sencillez Tienes que ser uno con Jesús Porque Jesús te ama, Jesús confía que serás capaz De amar como Él, de amar como Él De amar como Él, de amar como Él Como Él, como Él Amén